Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el sistema de facturación. Mi nombre es Rodrigo López y en esta oportunidad veremos mantenimiento de productos o servicios. Vamos a ingresar al sistema, doble clic sobre el icono. Necesitamos el usuario y la contraseña. Originalmente es administrador y master. Ok, le damos enter, enter. Venimos a la sección general y encontramos el icono de productos o servicios. Le damos clic ahí. Le damos nuevo para crear uno nuevo, editar para modificar y eliminar para eliminar. Vamos a proceder a crear uno nuevo. Le damos nuevo. Seleccionamos la categoría, ya sea escribiendo el código directamente se lo sabemos o bien con la lupa. La única que tenemos es servicio y le damos abrir. Y luego el código del producto. Podemos digitar el código 1 igual, o pueden ser letras, números. Este vamos a... Escribir este... Fletes. Flete... Área metropolitana. Tana, ok. Tipo de unidad a unidad. Dime unidad a colones. El costo, si tuviera algún costo, digamos que podemos agregarlo. Hay informativo, digamos que me cuesta a mí, yo le pago al mensajero mil colones. Y es exento. Pero yo cobro... Dos mil quinientos. Puesto de servicio no tiene nada. Imagen tampoco. Descuento mínimo y máximo. Podríamos poner ahí un código. Eso me va a permitir a mí... Aplicar descuentos dentro de ese rango. Es para validar que no me pase. No puedo ponerle un máximo. Si le pongo un máximo del 10%, no le voy a aplicar un descuento de un 15%. Ok. Y la cuenta de ingresos, la que corresponde. Aquí automáticamente me da los grabados, los exentos y descuentos. Si nosotros tuvimos una cuenta de ingresos en contabilidad, especialmente para Flete Área Metropolitana, entonces la podemos seleccionar. Como es exento, sería este, ¿verdad? Acá. Esto no lo va a tomar en cuenta. Entonces sería este. Yo escojo uno que es un ingreso que se llame Flete. Como aquí en este caso no estamos usando ninguno. Especial. Entonces podemos dejar ese. Ok. Y le damos a aceptar. El producto se agregó con éxito. Vamos con otro. Ya sabemos que la categoría es uno. El producto sería dos. Flete, este... Provincias. Ok. Esto me cuesta a mí... 2.500. Es exento. Yo cobro 5.000. Igual podemos seleccionar una cuenta diferente o dejarla que está ahí. Bueno, si le damos clic aquí, muestran toda la lista. Yo podría tener uno que diga Flete Provincias. Aquí vamos a meter vendas exentas. Le vamos a aceptar. Vamos a meter otro. Otros ingresos, otros servicios. Exento. Ok. Nos salimos con un escape. Aquí tenemos todos estos. Tenemos que este... Queremos cambiar el nombre de alguno de ellos. O el precio, que se yo. Podemos modificarlo marcándolo y dándole a editar. Vamos a hacerlo con este servicio. Le damos a editar. Entonces, bueno, aquí... Bueno, aquí... De edición... Equipto. Ok. Escape. Aquí está la edición de equipo. Si queremos eliminarlo, lo marcamos y le damos a eliminar. Vimos que sí. Y listo. Cerramos. Esto sería todo en esta sección. Muchísimas gracias. Gracias.